Charles Leclerc se estrelló en la segunda sesión de entrenamientos libres a los 20 minutos de la sesión. El monegasco cogió demasiado el bordillo en la curva 4, lo que le hizo salirse de la pista y chocar contra las barreras. Leclerc acabó la primera sesión de entrenamientos libres en tercer lugar, detrás de Max Verstappen y su compañero de Ferrari Carlos Sainz, que encabezó la tabla de tiempos. Parecía que Leclerc perdió la parte trasera al pasar por encima del bordillo y se estrelló de espaldas contra el muro. Afortunadamente, el piloto de Ferrari salió de su coche sano y salvo después del fuerte impacto. Ferrari ha llevado un suelo revisado a Hungría, y el momento de Leclerc se sumará a los recientes problemas del equipo italiano.